Caldas, Quindío y Rizaralde, por supuesto, todas las personas que nos ven a esta hora, que alegría saludarlos, son las once en punto de la noche, bienvenidos al sorteo número 4749 de su Lotería de Manizales, hoy en un nuevo mes, primero de junio del año 2022. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Laura Victoria Herrera. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos premiado los primeros secos. Vamos del seco número 30 al sexto seco. Y justo en ese momento procedemos a sortear esos cinco secos restantes. Y por supuesto, el premio mayor de la Lotería de Manizales, que recuerden ustedes, desde el mes de abril aumenta a los dos mil millones de pesos. Justo en ese momento ustedes pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de sus televisores por la señal de nuestro canal Telecafé. Si usted quiere revivir todos esos resultados o quiere saber quiénes fueron los afortunados de esos resultados, lo puede hacer mañana jueves ingresando a www.loteriademanizales.com y revivir todos estos resultados. Por supuesto, nuevamente recordarles saber quién es ese ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos. En este momento vamos a sortear los cinco secos restantes. Y ese premio mayor para hoy miércoles primero de junio del año dos mil veintidós. Mucha suerte para todos. Vamos con el quinto seco por cien millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir cien años al lado de nuestra gente. Lotería de Manizales desde mil novecientos veintidós cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por cien millones de pesos para el número dos, nueve, seis, cero, de la serie cero, cero, cinco. Quinto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número veintinueve, sesenta, de la serie cero, cero, cinco. Cuarto seco por cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de premios. Treinta premios secos, más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número uno, nueve, seis, seis, de la serie ciento treinta y ocho. Cuarto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número diecinueve, sesenta y seis de la serie ciento treinta y ocho. Vamos con el tercer seco, también de 100 millones de pesos Millonario con la devuelta de los bandados Compra la Lotería de Manizales por tan solo 10 mil pesos el billete Y 2 mil pesos la fracción Empieza a vivir la vida que siempre soñas Tercer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos Para el número 3 1 7 1 De la serie 0 70 Tercer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos Para el número 31 71 De la serie 0 70 Segundo seco por 100 millones de pesos Lotería de Manizales desde 1912 Cumpliendo los sueños de todo un país Gracias Colombia Y los invitamos también a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual Para el sorteo del sorteo del próximo miércoles Siempre el billete al Lotero de confianza, recuérdelo Segundo seco por 100 millones de pesos Para el número Para el número 4 2 2 1 5 De la serie 0 3 2 un premio mayor de dos mil millones de pesos o que tal un premio seco de doscientos millones así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste compra la lotería de Manizales y cumple todos tus sueños primer seco de la lotería de Manizales ya no es por cien, es por doscientos millones de pesos para el número nueve cero cinco dos de la serie ciento veintisiete primer seco por doscientos millones de pesos de la lotería de Manizales para hoy miércoles primero de junio del año dos mil veintidós para el número noventa cincuenta y dos de la serie ciento veintisiete llegó el momento más esperado por todos los cafeteros y por supuesto por los colombianos que siguen la lotería de Manizales a través de www.loteriademanizales.gov.co saber quién es ese ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos recuerden ustedes desde el principio se los decíamos desde el mes de abril aumentó y todo eso porque ya cumplimos cien años al lado de nuestra gente lotería de Manizales desde mil novecientos veintidós cumpliendo los sueños de todos los colombianos premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número cero cero uno cuatro de la serie cero cero cinco premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número cero cero catorce de la serie cero cero cinco